El gobernador de Guairá, Cesarito Sosa, anunció que a fin de año ya se tendría una pista funcional en el futuro aeródromo de Villarrica. Si bien se sancionó la expropiación de un inmueble para su construcción, se teme que los litigios por la titularidad de estas tierras a expropiar retrasen la obra. El Congreso sancionó el año pasado, rechazando un veto de Mario Abdo Benítez, la expropiación y o desafectación de 50 hectáreas en donde se había montado una pista privada de aviación de tierra en Villarrica. Para construir allí un aeródromo público, ya sea civil o militar, pero no está claro a quién hay que expropiar o desafectar. Es que el 40% de la superficie a expropiar es reclamado por la 2ª División de Infantería de Villarrica como parte del conflicto por al menos 300 hectáreas que se disputan el Ministerio de Defensa Pública y la empresa loteadora LMJ del empresario guaireño Luis María Unger. Si bien primero la justicia debería definir quién es el propietario y hasta ahora los juicios no se resolvieron, el gobernador de Guairá, Cesarito Sosa, garantizó que de igual forma a fin de este año se tendría una pista de asfalto totalmente funcional. La ley es clara, la ley de expropiación de las 50 hectáreas para el aeródromo del departamento del Guairá, ubicada en Villarrica, en la ciudad de Villarrica, dice claramente que se va a expropiar y al resulta del juicio se va a ver con quién, o con el Ministerio de Defensa o con la empresa privada que está en litigio. Entonces, la ley es clara, 50 hectáreas hoy son expropiadas a favor del aeródromo y luego se ve al resulta del juicio con quién se arregla, o con el Ministerio de Defensa o con la empresa privada. ¿La gobernación qué tipo de gestión, cómo se puede financiar, qué proyecciones se tienen para construir ahí el aeródromo? Nosotros firmamos un convenio con el MOPC, porque la expropiación fue a favor del MOPC, donde dice que la gobernación va a perimetrar ese aeródromo, ¿verdad? Luego de la perimetración vamos a buscar recursos para afaltar ese aeródromo y luego seguramente que va a quedar a cargo, no sé si del Ministerio de Defensa o de la DINAC para empezar los trabajos correspondientes, ¿verdad? Yo creo que es un proceso, pero hoy en la primera etapa está de perimetrar ese aeródromo. ¿Ve que puede ser a mediano, corto o largo plazo? Este 2024 vamos a perimetrar y vamos a tratar de ya tener todo en orden para poder habilitar a fin de año la pista. Pero bueno, eso también depende de que se resuelvan los conflictos judiciales. Eso no importa, eso está en la ley y dice que está expropiada a favor del MOPC. Se puede resolver en 20 años el litigio judicial que después se arregla seguramente con el Estado, ¿verdad? Ya sea el Ministerio de Defensa o la empresa privada. Eso no, la ley es clara y dice que resulta el juicio. Eso no importa, ¿verdad? Al final las 50 hectáreas están a favor del MOPC y ya va a ser para el aeródromo de Guayra. Ahora el Ministerio de la Defensa Pública plantea una reivindicación del inmueble y también hasta una usucapión. La empresa inmobiliaria LMJ del empresario baireño Luis María Unger tiene dos títulos de propiedad por más de 1.500 hectáreas en dos fincas. Una en Félix Pérez Cardoso y otra en Villarrica, al lado de la segunda división de infantería. Esta última, la más valiosa, es la que está en disputa el 90% de la superficie, más de 300 hectáreas y que abarca también parte del inmueble expropiado o desafectado para el aeródromo de Villarrica. Las Fuerzas Armadas argumentan que existe una superposición de títulos y derechos adquiridos. Ya hubo varios juicios, uno de mantener la posesión que ganó la empresa y otro de poder alambrar el predio que ganó el Ministerio de Defensa. Pero hay más litigios judiciales por derechos reales y otras nuevas acciones en curso, detalló uno de los abogados de LMJ, Enrique Ferreira. El pleito judicial data de hace más de 15 años. El último empate que hemos recibido nosotros por parte de la segunda división de infantería es un juicio por reivindicación del inmueble. Y en caso de que eso no sea suficiente, ¿verdad? Sociedadalmente también es un sucapión. O sea, un juicio sin sentido, porque están visitando ahí, digamos que las instituciones jurídicas. Ahí le dicen a juez, yo quiero esa propiedad que es mía, pero en caso de que no sea mía, yo voy a ser un sucapión porque yo estoy acá hace tiempo. Un despropósito totalmente atraído de los pelos y yo creo que nosotros vamos en buen camino. ¿Por qué te digo que vamos en buen camino? Porque hemos recibido noticias hace muy poco tiempo de que es presumiblemente, te lo digo en público presumiblemente, de que el título de propiedad de la segunda división de infantería quizás no sea falso, pero es ilegal. ¿Por qué? Porque aparentemente no existe en el registro público de la propiedad y cuando no existe dentro del registro público de la propiedad no debería existir en el mundo. O sea, un título de propiedad para que tenga sus efectos contra terceros debe provenir del registro de la propiedad. Y en este caso, por ejemplo, aparentemente era el título de la segunda división no existe en ninguna parte. O sea, por lo menos lo que ellos utilizan en los juicios que contra nosotros embaten. Hace poquito nomás salió una ley de expropiación en la cual el Estado paraguayo compra a cuatro personas. Estas cuatro personas compraban a su vez de LMJ, te cito los nombres, una es Luis María Unger, hijo, otra es Macarena Unger, hija también. Después el señor Antevi que compraron una propiedad acá y son aproximadamente como 15 o 20 hectáreas que se han expropiado para que la gobernación pueda construir un aeropuerto. Bueno, entonces eso es una buenísima noticia para Villarrica porque a partir de ahora van a tener una terminal aérea que seguramente que van a asfaltar, van a ser muy lindos. Entonces eso es lo que le faltaba a esta ciudad.